Hola gente, soy Toto Bennington. Esto es básicamente el que pasó con mi reacción al primer capítulo de la segunda temporada de los Torage. La cosa es que yo ya había visto el OVA llamado Missing Link, que es lo que conectaría Insighted con Flatted de los Torage. En fin, comienzo a ver el capítulo 1 haciéndole video reacción, solo para darme cuenta de que ellos metieron el OVA como capítulo 1, y la única diferencia en contraste con el OVA es que tiene el opening nuevo metido al final. En fin gente, después de, o sea, siento que yo ya había visto por mi cuenta el OVA Missing Link, no tiene sentido que lo vea de nuevo en una reacción, ya que las reacciones no van a ser... Para nada frescas, sobre todo siendo que el OVA lo vi hoy, más temprano, antes de grabar esto. Por ende, nada, solo les puedo decir que estoy hype por el capítulo 2, que es el que para mí va a ser contar como capítulo 1. Estoy hype por ver a Ruko, ahora más crecida, por ver a Tama, a Yusuki, Hitoe, Akira, no creo que a Iona ya de nuevo, pero nada. O sea, tampoco creo que a Ulis ni a ninguna de ellas. Pero en fin, veamos cómo sale la cosa realmente, no sé, no me esperaba que J.C. Staff decida meter el OVA como capítulo 1. Eso me suena completo y totalmente a problemas de producción, y hicieron eso como decisión de último momento. Es una posibilidad, no sé qué piensan ustedes. En fin, gente, digamos que el comienzo real se retrasa una semana más y vamos a tener que esperar eso. Pido disculpas, dudo que alguno estuviera esperando esta reacción, pero espero que este video les sirva como explicación. No puedo reaccionar a L.O.A. si ya lo vi hoy mismo, más temprano. Como ya dije antes, la única diferencia que hay es que tiene el opening nuevo, el cual estuvo cool. Y nada, vamos a tener a Kyoi como protagonista, parecería. Espero que sea mejor que Suzuko como protagonista, porque realmente, nada, no me gustó como protagonista. En fin, gente, nos vemos la próxima con el capítulo 2.